¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo, ya saben que estamos inmersos en un proceso electoral, elecciones generales este domingo 28 de abril, contamos en esta ocasión con la presencia en el plato del presidente del gobierno de Galicia, de don Alberto Núñez Fijo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Digo que estamos inmersos en esta campaña electoral que a usted también le ocupa una buena parte de su tiempo, empezaría preguntándole por una valoración de esos debates, uno en Televisión Española y otro en el grupo A3 Media que han realizado los distintos candidatos de las principales fuerzas políticas que se presentan en estos comicios, pero la actualidad manda y en las últimas horas nos hemos sorprendido, por lo menos yo, no sé si usted también, con el fichaje de Ciudadanos de Ángel Garrido, del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular y además candidato número 4 por los populares para las europeas. Bueno, ¿cómo ha recibido usted esa noticia, presidente? Pues mire, el expresidente de la Comunidad de Madrid me mandó una carta de despedida muy cariñosa, yo le contesté, le contesté yo creo que esta semana y le venía diciendo al final pues que, bueno, que le agradecía el trabajo que había hecho por la Comunidad de Madrid y que esperaba que siguiese ampliando su experiencia política en Europa, pues porque efectivamente iba en las listas de nuestro partido a las europeas, ¿no? Efectivamente yo estoy igual de sorprendido que usted o incluso más, porque lo lógico es que, en fin, yo le pudiese conocer un poco más que usted, pero lo cierto y verdad es que yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, a sus colaboradores, a sus amigos, a todo el mundo, al partido y creo que, bueno, creo que ha sido una muy mala decisión para él y una pésima decisión para Ciudadanos. Al final, cuando un político pierde su coherencia y su credibilidad, ha perdido todo su activo y cuando un partido se convierte en una especie de un partido de tránsfugas que es capaz de fichar a una persona del PSOE por la mañana u otra persona del PP por la tarde, al final uno se da cuenta que este partido, pues, bueno, le llaman la veleta naranja y lo cierto y verdad es que desde el punto de vista de fichajes, estos fichajes de invierno y de primavera de Ciudadanos, pues le sorprenden a todo el mundo, pero en fin, oye, si esto es lo que quiere el señor Garrido y es lo que quiere el señor Rivera, pues supongo que los ciudadanos decidirán si esto es coherencia política o, por el contrario, es una enorme incoherencia personal para el señor Garrido y institucional para el Partido de Ciudadanos. Digo, no hay que hacer nada de autocrítica como Partido Popular, lo digo porque en las últimas semanas ha habido más fichajes, este no es el último, no sabemos si lo será, vamos, de aquí a las elecciones, todavía queda día y, por lo tanto, puede haber incluso sorpresas. Pero, digo, no hay que hacer autocrítica del Partido Popular de por qué se va la gente a otro partido, porque a uno no lo fichan si no se quiere ir. Mire, siempre acaba de hacer autocrítica en todas las organizaciones, usted trabaja aquí en la cadena Seren Vigo, si mañana usted aparece en la COPE, pues supongo que a lo mejor hay que hacer autocrítica en la Seren Vigo, pero lo que no sería muy normal es que usted acaba de fichar, entre comillas, o renovar por esta emisora y a la vez estuviese usted negociando la incorporación a otra emisora. A eso ya, evidentemente, ya le influye a usted. Si no fuese en las listas, y el señor Garrido hubiese quedado, digamos, que libre desde el punto de vista electoral, pero es que va en las listas del Partido Popular. Además, en las listas del Partido Popular, en un puesto muy destacado en las elecciones europeas, ¿no? Y a la vez estaría negociando con Ciudadanos ir en el puesto número 13 de la lista de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Imagínese un presidente de una Comunidad de Madrid que va en las listas de su partido, en las elecciones europeas, en el número 4 o 5 números de salida, que se pasa simultáneamente al número 13 de otra lista de Ciudadanos en la misma Comunidad de Madrid que él presidió. Pero, en fin, oiga, yo creo que esto va decantando un poco, primero, el perfil de Ciudadanos y, en segundo lugar, y yo lo lamento, pero también el perfil humano y personal del señor Garrido. Pero lo importante, insisto, es no lo que piense yo, no tiene ningún interés, yo creo que lo importante es lo que piensan los ciudadanos, sobre todo la Comunidad de Madrid, que se darán cuenta y quedarán sorprendidos cómo una persona puede estar en un partido y estar negociando para pasarse a otro y, el día que se cierran las listas electorales, aparecer en dos listas, en las europeas, en el PP y en las autonómicas de Ciudadanos. ¿A cuál de los dos hay que votar? Alguno de los dos nos ha mentido. Decía yo al principio que quería comenzar por una valoración de esos dos debates realizados en Televisión Española y en A3 Media de los distintos candidatos. Le pido esa valoración. ¿Cómo ha visto usted, principalmente, a su candidato, al candidato del Partido Popular, a Pablo Casado? Bueno, en primer lugar, menos mal que hemos podido tener debates en Televisión. El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, se ha negado a tener debates. Bueno, lamentablemente, esto ha sido por primera vez en democracia. Al final, la Junta Electoral ha prohibido un debate con fuerzas que no están en el Parlamento y, al final, los ciudadanos y, sobre todo, los trabajadores de Televisión Española le han obligado a comparecer, al menos en una televisión pública. En segundo lugar, es la primera vez que ocurre en democracia que el presidente del Gobierno no quiere un cara a cara con el jefe de la oposición, con el líder de la oposición, que, por cierto, tiene más escaños y más votos que el propio presidente del Gobierno. Y ha hurtado la posibilidad de que los ciudadanos pudiesen contrastar y conocer las propuestas de Sánchez y las propuestas del señor Casado, porque son los dos partidos políticos que tienen más representación en el Parlamento. Esto no había ocurrido nunca. Aznar con González, Zapatero con Rajoy, Rajoy con Sánchez, jamás había ocurrido lo que ha ocurrido ahora con el señor Sánchez. Y, por resumir, en los dos debates que ha habido, en mi opinión, el señor Casado ha sido el más presidente en los cuatro debates. ¿Por qué? Porque ha sido más presidente en los contenidos y en las formas. Más presidente en los contenidos. Porque ha hablado no de este parque de atracciones en el que se ha convertido la política española, sino en los problemas de los españoles a partir del lunes 29 de noviembre. Cuando acaben las urnas, cuando se haga el recuento, el problema del paro seguirá. El problema del endeudamiento masivo del Reino de España está ahí. El problema de las pensiones y su agujero está ahí. El problema de desindustrialización de España, que afecta de una forma muy directa a Galicia, está ahí. El problema de los ciudadanos va a estar ahí. Y lo importante es hablar de qué va a ocurrir en España en los próximos cuatro años. Eso, desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista de las formas, hombre, ha sido un candidato educado, ¿no? Porque lo que hemos visto, tanto por parte de Sánchez como algunas veces por parte de Albert Rivera, a mí me ha preocupado. Que el presidente del gobierno utilice un documento falso, que se ha acreditado falso. Esta mañana ha hablado el vicepresidente de la Junta de Andalucía y el presidente de la Junta de Andalucía. Oiga, si usted pide una información a la Junta de Galicia, y nosotros le tenemos que acceder a la información por la ley de transparencia, esto no es ninguna purga, ni una lista negra, es cumplir la ley. Y claro, que un presidente del gobierno, ya un candidato me parece francamente absolutamente execrable, pero que un presidente del gobierno utilice una denuncia falsa delante de nuevo 10 millones de españoles, imagínese usted, ¿qué hará cuando no están 10 o 11 millones de españoles delante en las televisiones? Antes de esos debates, las encuestas, porque ahora están prohibidas por Leia, cinco días antes de los comicios, daban como ganador al Partido Socialista, ganador de las elecciones, otra cosa es después poder gobernar. Para, digamos, de alguna manera frenar esa supuesta sangría de votos que hay del Partido Popular, entre otros a Vox, el partido se ha escorado un poco hacia la derecha. ¿Usted se siente cómodo? ¿Usted cree que eso ha sido una buena estrategia? Lo digo porque las encuestas hasta ese momento parece no así refrendarlo, y parece que se abre una vía de fuga de votos en el centro hacia el Partido Socialista, que es donde parece que recoge ahí el gran caladero de votos. Vamos a ver, si miramos todas las encuestas, aunque las encuestas, lamentablemente, últimamente, no es fácil porque hay una volatilidad importante en el voto, porque hay un porcentaje de indecisos enorme. Las encuestas han errado en las elecciones generales del 2015, en las elecciones generales del 2016, y de una forma clamorosa en las elecciones autonómicas andaluzas, donde decía más o menos lo mismo que ahora, que el PSOE iba en primera posición, que el PP se iba a disminuir sus apoyos y sus votos, que Ciudadanos remontaba pero poco, y que Vox prácticamente no tenía representación parlamentaria. Bueno, si los antecedentes de las elecciones andaluzas, que son las inmediatas a estas, se concretan desde un punto de vista electoral, pues las encuestas se parecerán un poco a la realidad del voto. Lo que dicen las encuestas, en todo caso, es que el voto del PP y el voto de Vox y el voto de Ciudadanos superan con mucho al voto del Partido Socialista. Lo que dicen las encuestas, en consecuencia, es que se está observando demoscópicamente que puede haber una división del voto del centro y de la derecha en España, y eso puede beneficiar al Partido Socialista. Bueno, veremos si esto se produce o no. ¿Incluso en Galicia? Aquí en Galicia dice alguna encuesta que en alguna provincia, no, en alguna provincia, el Partido Socialista, creo recordar que en Pontevedra, el Partido Socialista puede ser la fuerza más votada. ¿Por qué? Porque hay un 5 o 6% de voto a Vox, que antes no existía, y Ciudadanos parece ser que sube algunos puntos en la provincia de Pontevedra, con lo cual, si al Partido Popular, el partido más votado, le saca a usted 7 u 8 puntos, y automáticamente las mareas de Podemos se desmoronan, y eso pasa al Partido Socialista, puede haber esa solución demoscópica. Pero, ver usted, si por las encuestas fuesen, usted y yo hoy no podríamos hablar, al menos yo como presidente de la Junta de Galicia, porque no había una sola encuesta que nos diese mayoría absoluta en el año 2009, y bueno, llevamos tres mayorías absolutas continuadas, ¿no? Si por las encuestas fuesen, el presidente de la Junta de Galicia hubiese sido presidente del gobierno por tercera vez. Había un empate técnico, decían las encuestas, y el Partido Popular le sacó 50 escaños al Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que estas elecciones se van a jugar, en mi opinión, en un hecho determinante. Si Sánchez consigue que el centro y la derecha españolas se dividan entre tres, Sánchez puede tener un buen resultado electoral. Si, por el contrario, toda la gente que no quiere que Sánchez gobierne con el independentismo catalán y vasco y con el populismo de Podemos, entonces se une el voto en torno al Partido Popular, entonces el Partido Popular ganará las elecciones. Yo creo que por ahí van los tiros y ahí vamos a ver lo que pasa el domingo. Galicia es prácticamente una isla en el conjunto de España, puesto que es la única comunidad con mayoría absoluta. Ya sé que usted me iba a decir que la decisión de repetir o no como candidato no la ha tomado y la tomará dentro de un año. ¿Depende, en algún caso, lo que ocurra este domingo? Si Vox, si Ciudadanos consiguen algún acta a Coruña o por Pontevedra, como apuntan algunas encuestas que puede pasar, para decidir qué hacer o no, si está en peligro o no, la mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia. Mire, el Partido Popular en Galicia tiene mayoría absoluta porque toda la gente que no quiere que gobierne las mareas de Podemos con el Partido Socialista y el bloque nacionalista gallego han votado el Partido Popular. Esto es lo que ha ocurrido en septiembre del año 2016. ¿Por qué? Bueno, porque los gallegos se dieron cuenta que si dividían el voto entre el Partido Popular y Ciudadanos en aquel momento o ahora lo dividen entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, entonces tienen muchas posibilidades de que gobiernen en Galicia las mareas de Podemos, el PSOE y el Venegá. ¿Qué ocurrió en Galicia? Pues en Galicia los ciudadanos observaron, por ejemplo, en la provincia de Pontevedra, que Ciudadanos sacó 44.000 votos en las elecciones generales pero sacó cero escaños, que Ciudadanos sacó 69.000 votos en la provincia de La Coruña y sacó cero escaños, en la provincia de Lugo 13.000 votos, cero escaños. Por lo tanto, los ciudadanos se dieron cuenta, los votantes, que oye, si votamos a Ciudadanos no vamos a conseguir escaños, no van a poder asomar con el PP y por lo tanto vamos a tener un gobierno que es justamente el que pretendemos no tener, que es el gobierno del independentismo, del socialismo y del populismo. Y yo creo que en Galicia sociológicamente esto sigue siendo una idea a fuerza que está y sigue prendiendo a los electores. Es evidente, en mi opinión, y así se acredita en las encuestas y sobre todo en los resultados electorales, que es lo importante, que cada elección es distinta. Las elecciones autonómicas son distintas a las generales. Incluso las elecciones autonómicas son distintas a las municipales. Por lo tanto, no creo yo que estamos ante un supuesto semejante. De hecho, todas las encuestas que tiene el Partido Popular de Galicia, todas, desde septiembre del año 2016 hasta febrero del año 2019, que es la última encuesta que tenemos, en todas ellas, todos los meses, el Partido Popular de Galicia conserva la mayoría absoluta en el Parlamento gallego. Eso son las encuestas. Otra cosa, como digo, es que el resultado electoral no tenga por qué coincidir con las encuestas. Con lo cual, nosotros vamos a seguir trabajando y además yo les puedo asegurar a los gallegos, porque ese mandato es el que me han dado, que en Galicia va a haber estabilidad política, estabilidad institucional y que la Junta de Galicia va a garantizar la estabilidad. Ocurra lo que ocurra en las elecciones generales y ocurra lo que ocurra en las elecciones municipales hasta el día anterior de votar en las próximas elecciones autonómicas a finales del año 2020. O sea, que no se plantea dar un salto eventual a Madrid en caso de que el Partido Popular no pudiese gobernar y hubiese un cambio en el liderazgo del Partido Popular a nivel estatal. Mire, yo estoy donde quiero estar y donde los gallegos me han dicho que esté. Esto ya lo hemos ventilado el año pasado, el mes de junio, y por lo tanto estamos ahora casi en junio del 2000, un año después, el año 2019. Sí, pero ya sabes que la política es muy volátil. Sí, sí, no, volátil. Y lo que hoy es mañana que se lo haga el carrido, ¿no? No, imagínese usted que los votantes de Vox se dan cuenta que votar a Vox es lo mejor que le puede pasar al Partido Socialista. Imagínese usted que en los días que quedan los votantes ciudadanos se den cuenta, por ejemplo en el Senado, que si dividimos el voto entre tres, el Partido Popular puede dejar de ser la primera fuerza en cada provincia, al dividir un voto de un partido entre tres, se deja de ser la primera fuerza y se convierte el Partido Socialista en la primera fuerza. Imagínese usted esto en el Senado, que hay cuatro senadores, el primer partido se lleva tres y el segundo se lleva dos. Si el primer partido, que es el PP, se divide el voto entre tres, automáticamente este segundo partido, que es el PSOE, se convierte en primera fuerza y pasa a tener tres escaños y el PP un escaño. Por lo tanto, los ciudadanos dicen, oye, esto de Vox y de ciudadanos que están pidiendo de forma permanente aplicar el 155 en Cataluña con carácter permanente e inmediato, son justamente los partidos que dividiendo el voto en el Senado van a impedir que haya una mayoría a favor del aplicar el 155 en Cataluña. Es decir, que no nos están contando la verdad, que nuestros amigos de Ciudadanos y los señores de Vox no están siendo honestos con sus votantes, porque si lo fueren, lo lógico es que le contasen a los votantes la verdad. Por lo tanto, si no se divide el voto del centro y de la derecha, esta pregunta seguro que ya se va a responder por sí sola. Es decir, si gobierna el Partido Popular a partir del próximo lunes, la pregunta que usted me acaba de decir, no me la volverá a hacer nunca más. Vamos a esperar el lunes. Si gobierna el Partido Popular el lunes, ¿habrá traspaso de la P9 a Galicia? La ha firmado el presidente del partido. El señor Casado tiene su firma estampada. Lo digo porque el Partido Popular, en la legislatura pasada, pues se negaba a tramitar ese debate en el Congreso de los Diputados cuando había un mandato o un acuerdo por unanimidad del Parlamento de Galicia, incluido el PPDG. Mire, el Partido Popular de España se negó a la transferencia de la P9, el Partido Socialista se negó a la transferencia de la P9 y aquí en Galicia, en el Parlamento Gallego, tanto el bloque nacionalista galego como el Partido Socialista de Galicia votaron en contra en el Parlamento Gallego de la transferencia de la P9. Yo era el jefe de la oposición, después fui el presidente de la Junta y tanto como jefe de la oposición como presidente de la Junta el bipartito se negaba a la transferencia de la P9, primero porque estaban gobernando en Galicia y segundo porque tenían un pacto en la Junta y además el bloque apoyaba al Partido Socialista en Madrid. Por lo tanto, yo lo único que le puedo decir es que el Partido Popular de Galicia, desde que yo soy presidente, lleva en su programa electoral, desde el año 2009, la transferencia de la autopista. La transferencia de la autopista y añado, y sobre todo una rebaja del 25% en viajes de ida y vuelta en la autopista del Atlántico y además que el negocio que ha hecho Audasa con el Partido Socialista de Madrid de tener que pagar el Puente Randi y la ampliación de la autopista en Santiago, una obra que vale menos de 300 millones de euros y que tenemos que pagar 1.400 millones de euros en peajes hasta el año 2048 para pagar algo que vale 300, tenemos que pagar 1.400, usted se puede imaginar que estos dos elementos, la rebaja del peaje y no pagar esas obras son fundamentales para nosotros, tanto o más que conseguir la transferencia de la P9. Si la transferencia de la P9 consiste en seguir pagando estos peajes con estos importes y que no haya rebaja de la autopista, entonces que la pague y que la gestione el gobierno central. ¿Habrá AVE directo a Madrid, Vigo, en ese procedimiento? Pues mire, yo si le contase la verdad le puedo decir lo que hablé con el señor Ábalos. Ya sé que aquí la verdad oficial en Vigo es que desde que ha llegado Pedro Sánchez lo hemos solucionado todo. La verdad es que no le oculto que si no fuese porque me da pena la mentira continuada y si no fuese porque me da pena que se engañe a la gente de una forma continuada y constante, esto sería muy divertido. Pero mire, lo primero que ha hecho el señor Sánchez en relación a esa posibilidad es vamos a hacer un estudio. El estudio tardará tres años y luego, y luego ya veremos, yo he estado con el señor Ábalos, ha sido una reunión institucional con el señor Ábalos, sé lo que me ha dicho el señor Ábalos, por lo tanto no cuenten conmigo para seguir mintiendo a los billeses. Creo que no se debe de renunciar a esa infraestructura y creo profundamente que en este momento, la salida sur de Vigo, la conexión de Vigo para que vuelva a ser otra vez una opción importante en la euroregión es clave para el puerto de Vigo, para la industria de Vigo y también para la euroregión. Pero lamentablemente en Vigo me da la sensación que mientras el alcalde de Vigo siga siendo quien es, a Vigo se le cuentan muchas más mentiras que verdades. Atendiendo a lo que dice el alcalde en su rueda de prensa diaria, acusa día sí y día también a la Asunta de Galicia de poner trabas a la ciudad, de frenar los grandes proyectos, el avance de Vigo. Yo le pregunto directamente al señor Fijo, ¿es usted antivigués? Sí, yo soy diputado por Vigo desde mi primera vez que tuve oportunidad de ir al Parlamento Gallego, en las elecciones del año 2005, al fin del 2005, fui candidato a la presidencia de la Asunta de Galicia todas las legislaturas por Vigo en el año 9, en el año 12 y en el año 16 y le he ganado siempre al alcalde de Vigo las elecciones autonómicas, siempre. Bueno, en esas no se presenta el alcalde de Vigo, no hay un comicio donde ustedes se midan, digamos. No, no, perdón usted, el alcalde de Vigo se presentó a las elecciones autonómicas y sacó el peor resultado de la historia del Partido Socialista Obrero Español, que es muy fuerte, es muy fuerte. Pero, mire, yo después de agradecerle a Vigo los resultados electorales que he tenido, después de seguir votando en un colegio electoral en esta ciudad, en Vigo, pues me siento muy satisfecho con lo que hemos hecho en Vigo. Primero, porque soy el presidente de la Asunta que más ha invertido en Vigo en toda la historia de la comunidad autónoma. Segundo, porque desde la Asunta invertimos tres o cuatro veces más que el ayuntamiento de Vigo cada año. Y tercero, porque yo no lo he mentido jamás a Vigo. Por lo tanto, yo lamento que el alcalde de Vigo, bueno, lo hace, siempre hay una técnica, ¿no? Esto es una técnica muy parecida a la técnica de los nacionalistas, ¿no? Los nacionalistas siempre buscan algún culpable fuera, ¿no? El nacionalismo catalán siempre dice que España no roba y que el problema es Madrid. Y, bueno, pues esto es a nivel de un localismo cutre, pues que la Asunta no roba y que toda la culpa es de Santiago. El conjunto de mentiras que he tenido que escuchar y todavía leer cada 48 o 72 horas, no tendríamos aquí todas las horas de inmisión de la localidad para contarlas. Pero bueno, hay políticos que les gusta ser, digamos, el político follonero de la comunidad autónoma. Y todo el mundo sabe que el político follonero por excelencia de la comunidad autónoma gallega es el alcalde. Y yo no digo de Vigo, digo el alcalde, señor Caballero. Porque Vigo no es una ciudad follonera. Todos los alcaldes de Vigo, todos los que yo he conocido, desde Carlos Príncipe a Manolo Soto, a Manolo Pérez, al señor Castrillo, al señor Ventura Pérez Mariño, todos son personas cordiales. Bueno, la excepción confirma la regla. Hablemos de Vigo como ciudad. Esta es una ciudad que se ha significado especialmente en la defensa de la sanidad pública. Hace tres años, si no recuerdo mal, una gran manifestación incluso provocaba el cese de la Consejería de Sanidad. A continuación de estas elecciones generales, el 28 de mayo hay elecciones municipales. Y en los últimos días hemos conocido la lista del Partido Popular a esos comicios. Como número dos va José Ramón Santamaría, quien fuera gerente del Hospital de Fátima y actual gerente de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia. ¿Esto es una declaración de intenciones por parte del Partido Popular? Es, pregunto, quitarse la careta en un momento, además, que la sanidad primaria está revelada, está anunciando huelgas incluso a pesar de esos acuerdos con los sindicatos. Mire, la apuesta por la sanidad en Vigo se hace construyendo hospitales. Y el hospital más grande que ha habido en España, que se ha hecho en España en los últimos años, es el Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo. Esa es la apuesta real. Construyendo hospitales en contra del Ayuntamiento de Vigo. Porque el Ayuntamiento de Vigo no ha cedido ni un metro para hacer el hospital. Nos ha negado la conexión del abastecimiento, del saneamiento, de la acometida eléctrica y de los viables. Por lo tanto, el Hospital Público de Vigo lo hemos hecho en contra de la Alcaldía de Vigo. Es la primera vez que he sido presidente del Insalud, de todos los hospitales de España. Es la primera vez que me ocurre esto en mi vida profesional, en mi vida política. En segundo lugar, nosotros llevamos a médicos del sistema público en nuestras listas. En tercer lugar, este señor no trabaja en la sanidad privada. Por lo tanto, es otra falsedad más. ¿Es coherente? No, no, perdón. Este señor está jubilado. No trabaja en la sanidad privada. Bueno, pero tiene un historial. Todo el mundo tiene un historial. No, no, laboral. Pero no me diga usted que cuando se jubile usted también le va a decir que es de Radio Vigo. Oiga, cuando usted... No, pero habré trabajado en Radio Vigo. Ah, sí, por supuesto. Pero creo usted, este señor ha trabajado en el Banco Gallego. Pero mal que no dice, oiga, es que ha fichado a un banquero. El señor ha trabajado en el Banco Gallego y al final, pues creo que trabajaba de gerente en el Hospital de Fátima. Por cierto, es el hospital a donde acude el alcalde de Vigo. Debe ser un buen hospital. Porque esto es sorprendente, ¿no? Cuando aquí se escuchan este tipo de cosas y estamos observando a los socialistas que acuden a los hospitales privados y son clientes de los hospitales privados y después dicen que el Partido Popular quiere privatizar la sanidad. Pero, ¿en qué lugar los quiere engañar a todos los ciudadanos? Oiga, yo supongo que el hospital es un buen hospital, dado que es el hospital que acude el alcalde de Vigo. Supongo que será un buen hospital, digo yo. El alcalde de Vigo tiene un concejal en este momento, en la lista, no sé si repito o no, que era el gerente del hospital Meixueiro con el asunto del aspergillus. Fíjese usted, el señor Cayetano, gerente del hospital de Vigo durante el aspergillus. Gran follón en Vigo porque decían que se privatizaba la sanidad con Metec en el hospital Meixueiro. Y ahora resulta que forma parte del gobierno de Vigo en los últimos años. No he escuchado nada de esto. Por lo tanto, créame, memoria todavía tengo, de gestión sanitaria todavía me acuerdo. Y en este momento, mire, yo me siento muy orgulloso de ser el presidente del hospital Álvaro Conqueiro. Me siento muy orgulloso de que cada vez ese hospital sube en el ranking de calidad y de eficiencia dentro del sistema sanitario público. Me siento muy orgulloso de las obras de la envolvente de la fachada y de otras obras que estamos haciendo en el hospital Meixueiro. Y yo me siento muy orgulloso de ser el presidente de la sanidad pública en Galicia. Lo he sido y lo voy a seguir siendo, al menos, mientras los gallegos me sigan apoyando. Una última pregunta. El Partido Socialista aquí en Vigo, Abel Caballero, tiene 17 concejales. ¿Es posible revertir esa mayoría absoluta? ¿A qué aspira el Partido Popular en esa cita con las urnas? Pero, mire, nosotros tenemos una candidata que es honesta. Tenemos una candidata que no miente. Y tenemos una candidata que sabe gestionar los asuntos públicos. Y para mí eso es muy importante. Mire, yo prefiero perder unas elecciones sin mentirle a la gente que ganar unas elecciones mintiéndole a la gente. Es una forma distinta de enfocar la política y enfocar la vida. Yo comprendo que cuando una persona va cumpliendo edad y nunca ha ganado unas elecciones, porque cuando se presentaba en las elecciones generales como diputado, las perdía siempre. Cuando se presentó por primera vez a la presidencia de la Junta de Galicia, sacó el peor resultado de la historia. Y cuando se presentó al ayuntamiento, pues Corina Porro le ganó clarísimamente. Nos faltaron mil y pico votos para la mayoría absoluta. Engañó al BNG. El BNG ahora no existe en Vigo. Y bueno, oye, y cada uno tiene sus propios procedimientos para mantenerse en el poder. A mí los procedimientos de la mentira y del follón no me interesan. Por lo tanto, tenemos una candidatura, tenemos una cantidad de gente nueva, de gente que tiene peso en Vigo, de gente que ha trabajado por Vigo, que quiera Vigo. Y yo estoy convencido que más tarde o más temprano, los ciudadanos de Vigo se darán cuenta en que esta ciudad no es el cortijo de nadie, esta ciudad no es propiedad de nadie, y esta ciudad es libre. Y nosotros representamos a la libertad en Vigo. Nosotros representamos a todos aquellos que no están dentro del pensamiento único. Representamos a todos aquellos que pueden votar al Partido Socialista y no les vamos a perseguir por votar al Partido Socialista. Sin embargo, si alguien se manifiesta aquí en contra de la Alcaldía de Vigo, esa persona tiene una X. Y créame, no se lo digo porque me lo estoy inventando, se lo digo porque hay mucha gente de Vigo que cuando me viene a ver como presidente de la Junta, me lo dice. Por lo tanto, lo que le estoy refiriendo es mi propia experiencia personal. En 10 segundos, ¿se atreve a hacer un pronóstico de esas elecciones? ¿Y de las generales? ¿De cuáles? De las dos, de las generales y de las municipales, en 10 segundos. Pues no es fácil, pero yo mantengo la esperanza de que la mayoría de los ciudadanos españoles voten en contra de que Pedro Sánchez con el independentismo y el populismo sea el presidente del gobierno de mi país. Por lo tanto, mantengo claramente la esperanza de que si no se divide el voto de centro de derecha, el Partido Popular pueda presidir el gobierno de España. En las elecciones municipales, yo creo que el Partido Popular va a ganar claramente en las elecciones municipales en Galicia, claramente se lo digo. El Partido Popular va a recuperar las cuatro diputaciones, ya tenemos una en Ourense, vamos a recuperar las otras tres, y el Partido Popular va a gobernar en varias ciudades. Eso es lo que le preguntará por Vigo. Por Vigo, hombre, no me atrevería yo a decir en este momento qué es lo que va a pasar en Vigo, sobre todo, insisto, porque en mi opinión, esto lo analizaremos cuando pase el tiempo, pero fíjese, mire, aquí hay personajes, Gil y Gil, un personaje que ganaba en Marbella, por medio de Sobuta, y en Fuengirola, y en la Costa del Sol, incluso ganó en Ceuta. Bueno, este tipo de políticas, créame, puede dar resultado a corto, no da resultado a largo. Mire, las grandes infraestructuras de Vigo, de las cosas que estoy orgulloso del tiempo que me he dedicado a la Junta de Galicia, yo me quedo un año y medio, las grandes infraestructuras de Vigo llevan nombre y apellidos, son del Partido Popular de Galicia y de la Junta que yo presido. Eso es lo importante. Lo demás, lo demás, no digo que no me gustaría que se reconociese, pero Vigo es mucho más que el interés personal del alcalde actual de Vigo. Y el Partido Socialista es mucho más importante que lo que puede aportar el actual alcalde de la ciudad de Vigo. Pues con esta última reflexión lo tenemos que dejar. Don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, muchísimas gracias por su presencia aquí en Televigo. Muchas gracias por la oportunidad. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!